Bueno, nos encontramos en Valeria del Mar con dos personas muy especiales que practican un arte marcial. Ahora les vamos a pedir que nos expliquen un poco qué es el Cipalquidó. Bien, estamos con Daniel Solís y con Valeria Obait. Bueno, chicos, cuéntenos un poco qué es esta arte marcial del Cipalquidó. Hola, qué tal, buenas noches. Soy Osabón, Valeria Obait. Bueno, Cipalquidó es un arte marcial de origen coreano, ¿sí? Se basa en la defensa personal, en la disciplina, la base del respeto siempre, ¿no? La práctica de uno hacia el otro. Se trabaja a partir de cinco años en adelante, para adolescentes, adultos, mayores de edad también. Bueno, mujeres y varones participan plenamente activos en la práctica, ¿sí? El lugar de práctica es el Dojan, donde es nuestro lugar de práctica, ¿sí? Bueno, hace cinco años que yo estoy de la mano de Daniel Solís, que es mi sabonín. También, él te va a explicar más específico el arte, que mejor que él es eso. El maestro, el bien conocido como maestro. Bueno, sabonín, primero, Daniel, ¿qué significa sabonín? Sabonín es una palabra como de respeto hacia la persona que, en este caso, enseña. Es eso, puntualmente. ¿Cómo decían el maestro, por ejemplo, en otra arte marcial? Sé que tienen nombres específicos, pero bueno, sí, muy interesante. Me contaba recién que vos sos como el encargado de transmitir esta disciplina aquí en el partido de Pinamar. Así es, hace un par de años que vengo haciéndolo. Y bueno, tenemos, como dijo acá Valeria, tenemos cuatro escuelas. Acá en la asociación Fomento es una, en Valeria tenemos otra, en Ostende otra. Y en el gimnasio Fox es donde doy yo. Ahí lo llamamos molde matriz a eso. Otro gimnasio, un montón, un montón. O sea, es bastante interesante. ¿Cómo puedo ser yo? ¿Me puedo acercar? Si yo no, por ejemplo, puede pasar que no tengo noción de ningún tipo de arte marcial. ¿Me puedo acercar? ¿Puedo empezar a practicarlo? ¿No hay edad? No, no hay límite de edad. Cualquier persona lo puede practicar. Nosotros tenemos el cuidado de la persona mayor o niño, adolescente. Tenemos la caución, con mucho respeto, para que puedan practicar y aprender el arte. Valeria, hubo este fin de semana un encuentro muy importante que se vivió aquí en el polideportivo, si bien no me estoy equivocando. ¿De qué fue lo que pasó en ese lugar? Bien, fue el swap general, que fue el inicio de los eventos de apertura de Cipalquidó a nivel, bueno, a nivel acá en Argentina. Sí, bueno, estuvo nuestro maestro Daiwonyu, que es la principal figura de Cipalquidó a nivel mundial. Bueno, dio una clase magistral, por supuesto, vinieron maestros, sabones de Buenos Aires, de GESEL también. Nuestro Sabonín fue el organizador principal y obviamente que todas las escuelas apoyamos. Estuvieron todas las graduaciones de blanco a primeros danes. Después, bueno, segundo, tercero, cuarto, quinto danes. Y bueno, y nuestro maestro, que obviamente siempre es lo mejor, con la práctica, una práctica de palo largo muy bonita. Bueno, nada, fue muy lindo y bueno, ya pronto vamos a tener alguna otra visita del maestro a Pinamar. Pero es uno no recibirlo, obviamente, aparte también para que se dé a conocer lo que es el Cipalquidó, que es un arte marcial dentro de todo nueva, se puede decir. Y bueno, a través de esto sirve la difusión. Y bueno, es eso. Pero bueno, vamos por más Cipalquidó. Daniel, Daniel, ¿cómo podríamos invitar a alguien que quiere practicarlo, que lo está viendo en la tele y dice, bueno, che, yo me quiero acercar? ¿Cómo puede incidir en mi vida personal el tema del Cipalquidó? ¿En la salud, comportamiento, actitudinal? ¿Cómo trabajan? Mirá, te lo podría sintetizar de esta manera. El movimiento genera vida. El movimiento oxigena el cuerpo. Así que cuando vos tenés una actividad, es lo que ocurre. Y encima se le agregamos el aprender a defenderte mucho más. Más en los tiempos de hoy en día también, que a veces es complicado y está bueno saber la defensa personal en cualquier tipo de arte marcial. ¿Cómo hago para acercarme? ¿Qué días, qué horarios, cuándo están las escuelas? Nosotros estamos de lunes a viernes en las diferentes escuelas. Lunes, miércoles y viernes en el gimnasio Fox. Ahí es donde yo enseño. Y después, los martes y jueves, estamos acá en la Sociedad de Fomento, al cargo acá de la Sabón Valeria, de 20.30 a 22 horas. Y después, en los mismos días, martes. Sí, tenemos en el Doján Golondrinas, que abrimos hace dos semanas en Ostende, Canadá entre Lor y Esparza. Tenemos los miércoles, lunes y miércoles, perdón, de 18.30 a 20 horas. Y tenemos los martes y los jueves de 9.30 a la mañana a 11 de la mañana. Así que tenemos varios horarios. Hoy martes tenemos acá en la Sociedad de Fomento de 20.30 a 22 horas. Y tienen redes sociales, ¿dónde los podemos contactar? Sí, cipalquidopinamar es nuestra página. Y si no te dejo mi WhatsApp, te parece 2254-5986-88. Ahí nos podemos comunicar y, bueno, pasamos los diferentes horarios. Nada. Sin que tú decís. Exactamente. Bueno, chicos, muchas gracias y, bueno, esperamos seguir en contacto. Muchas gracias. Nada más, gracias. Están todos invitados.